¿Y en cuanto a seguridad? Porque últimamente hemos tenido estos resultados en el 5S pero teniendo dinero en el que confierta en el 5S ¿De verdad nadie lo va a aplicar? ¿Ni van a caer? Pues este, ahora siempre depende de la... ¿Qué tan compleja eso puede ser? O sea, mundialmente sí dependemos de la contraseña para la seguridad médica pero si es un caso seguro, es completamente seguro, no hay manera de otra manera si pueda cambiar, si pueda sumar. La seguridad de la seguridad es mayor a la que tiene un banco en todos los servicios. Bueno, ¿qué acto? Tómalo con el cuidado sexualmente con la gente en los trabajos. ¿Y la seguridad? ¿Y cómo van las acciones? No, la verdad es que yo me voy a llamar ¿Cómo van a hacer hoy en día? ¿Qué tipo de servicio de la pista de la pista de la pista de la pista? Muchísimas gracias por ver. Gracias por ver. Quisiera invitarnos a nuestro grupo de pista de la 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 pista. Nosotros estamos, somos un grupo de bastante gente que se fiesta a hablar de Bitcoin en problemas tecnológicos y pues estamos haciendo mucha campaña para promover y hacer derechos a la pista de 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 la pista. que vengan a con nosotros a mi o que tal sea Facebook 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 para todos muchísimas gracias vamos a un pequeño corte y ahora estamos con más muy bien muchas gracias regresan regresan